Hola, soy Andrea Romero, soy coach en Tanatología y Vida. Es agradable encontrarnos en este espacio para hablar de temas acerca de la cotidianidad, del diario vivir. Hoy vamos a hablar acerca de qué pasa después de un divorcio. Es una etapa dolorosa, pero muy probablemente entendiendo que la vida no se ha acabado y continúa, va a ser un gran recurso. Hay tres aspectos de los que vamos a hablar. El primero, las emociones. Ese vacío por recordar momentos que se vivieron en el pasado y que ya no se tienen en el presente y que muy seguramente hacia el futuro tampoco van a estar, se llama nostalgia. Esta emoción es normal vivirla, pero el punto aquí es no quedarse congelada en esa emoción. Para esto hay recursos muy importantes que pueden ser utilizados. Uno de ellos es encontrar amigos para poder hablar, poder sonreír, poder encontrar un motivo para disfrutar ese día. Salir a caminar y escribir también las emociones que se estén sintiendo. La otra emoción es la culpa. Probablemente se esté culpabilizando a sí mismo, a la expareja, a la familia de un lado o del otro o a los amigos. Aquí lo importante es responsabilizarse de la decisión tomada, de las emociones y bueno, de lo que ocurrió, de los errores. Segundo, si hay hijos, es el momento adecuado para hablar con ellos de lo que ha pasado. Explicarles la decisión que ha tomado papá y mamá de una forma respetuosa y firme. Dejarles claro que lo que se ha acabado es la relación de pareja, pero no la relación de padres. Ese hilo invisible conductor va a durar para toda la vida. Dedíquense a dejarles claro a sus hijos que ustedes siempre van a estar para ellos, para escucharlos, para soportarlos. No pretendan coger a sus hijos para hacerle daño a su expareja, porque finalmente a la persona que más daño le van a hacer es a sus hijos. Y estos hijos van a crecer y cuando sean adultos van a sentir un dolor muy profundo en su corazón. Y su sufrimiento va a ser muy ocasionado por ese mal momento y la mala decisión de no saber manejar las emociones en los hijos. El tercer aspecto es la soledad. Háganse en amigos de la soledad. En ella van a encontrar las respuestas a todas estas preguntas que por el ruido exterior ustedes no se habían podido hacer. Tómense en el tiempo a reflexionar, a meditar, a recuperar esas amistades que probablemente quedaron en el pasado y que es el momento de replantearlas. Dense en el espacio de recuperar su parte física, su parte emocional. Pero sobre todo pregúntense, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuáles son sus límites y para dónde quieren ir? No se lancen a tener otra relación sin haber sanado sus emociones, sin tener claro qué es lo que ustedes quieren para ustedes mismos, cuáles son sus límites. En conclusión, es un proceso de adaptación en la cual va a generar un tiempo, pero muy seguramente un buen cambio. Gracias por acompañar en este momento y pueden seguirme en mis redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!